La Policía Nacional apresó este martes a un hombre acusado de matar a otro en medio de un incidente registrado en el año 2016 en la calle principal de la comunidad de Madeja. Se trata de William Hidalgo Villar, presunto autor del asesinato de Daniel Ramos, quien supuestamente recibió seis impactos de bala el día 7 del mes de febrero del referido año. ¿Por qué entonces todos estos años evadiendo la libertad? Estaba en mi casa, atendiendo a mi madre, que está enferma de cáncer. ¿Y entonces qué había pasado? Yo tenía un proceso de un caso y estaba firmando. ¿Pero por qué pasó eso? ¿Cómo pasó todo? Ese muchacho, el primer hermano mío, que murió. Me lo querían cerrar a mí porque hay varios enemigos. ¿Entonces según tú eres inocente? Claro que sí. ¿Y cuál fue la persona? No me doy cuenta porque tiene varios enemigos también de mí. ¿Y por qué te aprecian? ¿Por qué? Me acusan a mí porque eran nueve los que mataban al hermano mío. A Braulio, a César, a Caigüa. ¿Por qué te acusan a ti? ¿La familia por qué te acusan? No, porque andan buscando un culpable. ¿Qué pedirán entonces a las autoridades, William? ¿Qué pedirán a la justicia? A la justicia. Claro, justicia. Estoy inocente. ¿Eres inocente? Claro que sí. Para NTN, Ileana Durán.